Y continuamos con más información sobre la crisis de Ucrania. Estados Unidos planea imponer un paquete de sanciones económicas a Rusia por el despliegue militar cerca de Ucrania. Senadores demócratas y republicanos aseguran estar cerca de lograr un acuerdo sobre las sanciones que podría culminar esta semana. Altos funcionarios de la administración Biden mantendrán este jueves una sesión confidencial con todos los senadores. En Rusia, el canciller Sergei Lavrov señaló que Moscú exigirá a la OTAN que aclare si tiene intención de implementar garantías clave de seguridad. Esto sugiere que Moscú mantiene abierta la ventana de la diplomacia. Por otro lado, el primer ministro británico Boris Johnson anunció un aumento de la contribución a la OTAN para fortalecer las fronteras europeas.